Ismael Martínez Barajas, nacido un 6 de septiembre de 1995 en Zapotlanejo, Jalisco. Mi motivo de hacerme yoki fue que de muy chico me han gustado los caballos y asistí a las carreras en la región de Zapotlán del Rey, entre sus carriles como lo es Rancho Nuevo, El Saús, Carril de Chila, entre otros, y soñaba en ser uno de los que montaba todos esos caballos que veía correr. Llevo nueve años montando en el sillín. Comencé en Cuadra la Soledad del señor Javier Ramírez, a quien le estoy agradecido ya que fue precisamente él quien me enseñó a montar en el sillín. He montado en Jalisco en Cuadra el Milagro, con varios de sus caballos donde se me brindó la confianza de montar mi primer caballo de renombre. Llego a la Tijuana, entre ellos varios de sus caballos como eran el valedor, ganando mi primer derbi. Cuadra la Soledad, en Cuadra Tres Hermanos, Cuadra René de Pantanal Sonora, Cuadra Brujo Negro, Cuadra San Judas, Cuadra San Martín, y actualmente en Mexicali, Baja California, donde llegué a Cuadra la Huerta. Hoy en día, Cuadra de Planta que es Cuadra el Sentinela, donde comencé a montar a una gran yegua como la Patriota, el Hache, el Barbarroja y el Consentido, el Chile, logrando una racha de varias victorias al hilo en carreras muy importantes. Cuadra la Cachanilla, Cuadra la Herradura, Cuadra Manantial, en esta cuadra una yegua muy querida como lo es la Nicolasa, enrachándonos con varias victorias. Cuadra el Garañón, empezando con el pie derecho con su ejemplar el Taquis. A todas esas cuadras hoy en día, agradezco por la confianza de montar a sus ejemplares. El éxito es resultado del empeño, esfuerzo y disciplina que día con día nosotros los yokis hacemos. Para mí todas las victorias son importantes, porque en cada una de ellas doy lo mejor de mí para superarme a mí mismo. Mi caballo favorito, Corona Cartel. Mis planes son llegar a montar en el extranjero, ya que siempre he soñado en un futuro y en tener mi misma cuadra. Mi jinete favorito es el tocayo Ismael Vallejo, una gran persona tanto en lo profesional como en lo personal. Una vez más, agradecido con los pastores y dueños de cada ejemplar que me brindan la confianza de salida a defender su prestigio en cada carrera.